Arrancamos inmediatamente con nuestros temas y vamos a envolvernos, a seguir con los temas del momento. El tema del momento que es la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud. Y vamos a hablar en Marketing Digital del impacto precisamente de este evento que se realiza cada tres años y que Panamá fue escogido como la sede de Centroamérica y el impacto que está teniendo hoy día a nivel de redes, a nivel digital. Buenos días, Chucho, ¿cómo estás? Buenos días, bien, bien, ¿y ustedes? Muy bien. Indiscutiblemente hay un impacto. Si lo estamos sintiendo nosotros aquí, me imagino que a nivel mundial también pasa algo porque ahora todo lo que pasa pues lo puedes transmitir a través de las redes sociales. Así es, y bueno, además de eso tenemos una ventana muy interesante para poder difundir todo lo que se hace en Panamá, para poder promocionar a Panamá como país, incluso a través de las redes sociales. Y eso se está haciendo con la JMJ. Yo tengo aquí unos datos que están súper interesantes, que tienen que ver con el movimiento de publicaciones que se han hecho. Ok. Lo que se ha hecho con la JMJ. Ok, me encantaría. Hay dos hashtags, aquí estoy en mi teléfono con mis datos, no me sé los números de memoria. Los hashtags. Sí, hay dos hashtags que se están utilizando bastante. Uno lo deben conocer que es Panamá 2019. Ese hashtag ha tenido en Instagram aproximadamente 52 mil posts. Ok. Es decir, que se han hecho 52 mil publicaciones con el hashtag Panamá 2019 que está relacionado con la JMJ. Hay otro hashtag que es el que dice JMJ Panamá 2019 que tiene 31 mil posts. Es decir, que se ha generado un movimiento bastante interesante en redes sociales en función de esto. Y lo más importante, no solamente son panameños publicando, estamos hablando de que hay mexicanos, de que hay personas en muchísimos países que están publicando constantemente información sobre la JMJ. Y otra cosa muy importante, pues ya están llegando los medios de comunicación internacionales que están cubriendo esto. Y recordemos, pues, que los medios no los limitamos solamente a una cámara o a nivel nacional, sino también en redes, pues se hace algo bastante interesante de Panamá para el mundo, de todos los medios que vienen a cubrir, ¿no? Exacto. Y también una de las cosas que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, investigando Twitter, la cuenta de la JMJ tiene 110 mil seguidores, la cuenta en español, pero hay cuentas en distintos idiomas. Entonces, esto está súper interesante porque de repente quien no habla mucho español tiene la posibilidad de seguir los acontecimientos en otros idiomas, que también aquí se están cubriendo. Entonces, hay números, hay números interesantes, pero además de eso, el día de hoy, bueno, y por supuesto, también algo que me ha llamado mucho la atención es el tema del branding de las monedas. O sea, que ha estado súper bonito. Háblame de eso. O sea, que las monedas ahora tienen la imagen de la JMJ en distintas presentaciones y ese branding, de verdad que esa imagen ha quedado súper bien. Quería comentar algo y es en base a esta conversación y en base a que una tía mía me preguntaba, ¿pero por qué hablan del tema tanto de las redes sociales? Porque hoy día la gente se la pasa pegada al teléfono. ¿Y por qué eso nos ha consumido? Y bueno, precisamente porque eso nos ha consumido es que estamos hablando en Ají siempre de este tema de marketing digital. Porque, por ejemplo, ahora, mira, parece mentira, como la llegada del Papa y una fiesta católica o una fiesta del panameño, pues ahora llega a ser un tema en un programa de televisión traducido a lo que está pasando en los teléfonos relacionado a eso. Y es que las nuevas generaciones, tía, y usted también debería, están pendientes a todo lo que pasa porque por el teléfono todo llega de manera inmediata. Así que si usted no está conectado a las redes sociales, debería hacerlo para que esté obtenida. Es por la inmediatez, ¿no? De todo lo que genera las redes sociales. Totalmente. Y además de eso, quería comentar que... Y eso va con el impacto de la JMJ, por eso es que... Y eso que no ha llegado el Papa, porque yo me imagino mañana cuando llega el Papa es otra cosa. Mira, mañana es interesante que nosotros podamos ir evaluando y yo los invito a las personas que nos están viendo en este momento que busquen en los hashtags Panamá2019, JMJ, Panamá2019 para que vean el movimiento de hoy a mañana, cómo se van a acelerar las publicaciones. O sea, ahorita hay 51 mil, pero mañana de seguro este número posiblemente hasta incluso se pueda doblar. Algo que yo les quería comentar el día de hoy es qué hacer como marca en este momento, esta semana. Muchas marcas están, por ejemplo, a nivel visual. En la Viespaña me he dado cuenta que muchas marcas han puesto como sus letreros de bienvenido, Next Panamá, te da la bienvenida, Papa Francisco. Eso es bueno porque te estás identificando con la situación del momento. Exacto. Hay que recordar que siempre en redes sociales el contexto manda. Es decir, el contenido puede ser un súper contenido, pero si no lo estás haciendo en el contexto, tú puedes o jugar a favor o jugar en contra. Entonces, en este contexto, en esta semana, así como muchas empresas estaban viendo si cerraban, si abrían, si estaban, si no estaban, igualmente en redes sociales. Hay tres opciones o tres lineamientos que de repente les puedo comentar el día de hoy. El primero tiene que ver con las empresas que no están tan vinculadas a la JMJ. ¿Qué hacer en redes sociales? Hay un calendario, todos lo sabemos, un calendario de actividades. Correcto. Debemos estar muy atentos a las horas de las actividades porque en esas horas es que se va a generar la mayor cantidad de publicaciones. Es decir, en las horas de las actividades. Es como la hora, es el prime time de las redes. Exacto. Es la hora donde van a estar las actividades. Exacto. Por ejemplo, la Santa Misa que va a estar dando el Papa el domingo. Me imagino mañana cuando llega y hace el recorrido por toda Viespaña. Eso es también como el prime time, va a ser un prime time de varias horas. Exacto. O sea, todo. Sí, yo no recomiendo de hecho que las marcas programen publicaciones para esta semana. Es decir, no programen publicaciones. Nadie le va a prestar atención. Sí, exacto. ¿En serio? En vez de programar publicaciones, traten de manejar las publicaciones en vivo y en momentos donde, esto es como esquivando el tema, si vas a hablar de tu producto o tu servicio, trata de buscarlo en una hora que no sea trending para la JMJ. Entonces, busca el calendario, vean las horas en las cuales hay mayor cantidad de actividades porque en función de eso se van a mover los posts en redes sociales. Es muy válido lo que estás diciendo y lo digo por mí porque, por ejemplo, yo puedo decir, digamos, si ese fue su producto, yo no consumo eso porque, por ejemplo, yo no nací en una familia católica. Sin embargo, yo pertenezco a Panamá, pertenezco a la sociedad y muchas personas, y siento mucho respeto por la iglesia católica, así como por todas las otras religiones. Ojo, que no he dicho que no. Y yo estoy envuelta en esto, me explico, porque vivo aquí, somos parte de esto. Entonces, es importante lo que tú dices porque hay gente que de repente será agnosticado o será atea o será lo que usted quiera hacer y dice, ah, pero es que no soy católica, pero es que usted es parte de la sociedad panameña y la sociedad panameña en este momento está involucrada en esto, así que involucre. Todos nos vemos impactados de alguna u otra manera. Exacto. Imagínense que de repente mañana, que llegue el Papa, todos estén posteando sobre esto y alguien entonces publique, bueno, compra mi teléfono celular, o sea, va a ser algo súper fuera de contexto. Exacto, y el público lo puede tomar mal incluso. Pero va a haber gente que va a decir, es que yo grabé al Papa con mi señal tal y tal. Ya, ese es otro tema. Que es lo que le interesa hacer. Pero ahí estás ligando entonces la marca. Te estás combinando con tu marca. Con tu marca. Y como todo el mundo, ojo, la gente católica pues va a estar en las calles recibiendo, o sea, todo el mundo va a estar con su celular pendiente porque todo el mundo quiere grabar ese momento. Ahora todos lo queremos grabar, absolutamente queremos captar el momento en vez de disfrutarlo, pero bueno, hay gente que yo lo disfruto también grabando y después te queda ahí. Entonces va a haber una hora, un tiempo interesante mañana en redes sociales porque todo el mundo va a buscar su mejor foto con el Papa o con la venida del Papa. Selfie con el Papa. Así es, así es. Oye, el Papa se toma selfies. Bueno, y una segunda, que les iba a comentar, hay marcas que de repente sí están patrocinando la JMJ o están participando de forma directa o indirecta y esas marcas sí deben esta semana generar un contenido, como están diciendo ustedes, que esté vinculado a la JMJ. Nos pasa por ejemplo con una marca de automóviles que nosotros llevamos o que tenemos en este momento. Que es la marca que es el que está transportando. Hay otra, hay otra por allí. Y nosotros tenemos que unirnos a los contenidos, que nuestro fotógrafo pueda cubrir la... Claro. Lo que te iba a preguntar, cuando tú hablas de unirse, unirse es unirse al contenido de la JMJ, no de la marca. Y con la marca. Es decir, que se vea que está la marca en la JMJ. Que se vea que la marca está... Es una forma de comunicarlo. Exactamente. Así como decían ustedes. Bueno, orgánicamente. No es lo mismo decir, te vendo un teléfono, ah, estoy aquí en la JMJ con mi teléfono XXXX. Claro. Entonces, tiene que ver con eso, con unir tu marca con lo que está sucediendo en esta semana. De hecho, con los establecimientos, hay muchos establecimientos que están recibiendo peregrinos. Esas marcas deben postear en stories constantemente con el hashtag Panamá 2019 o JMJ Panamá 2019 posteando lo que también hacen los peregrinos allí. Chucho, el beneficio de los hashtags, ¿cuál es el beneficio? Porque hay mucha gente todavía que no comprende el valor que tienen los hashtags, el hashtags, perdón, cuando posteas tu foto, posteas una cosa. Bueno, en este caso, el hashtag para esta actividad precisa te puede ayudar a entrar dentro del contexto del tema y en función de eso que tengas mayor visibilidad. Es decir, que si utilizas el hashtag esta semana, vas a tener mayor posibilidad de estar dentro de los temas trending y que más personas vean tu marca. Claro que sí. Porque estás allí en el tema del contexto. Vamos, pero no poste foto en bikini y hashtag JMJ. Buscando atención, hasta allá no llegamos. Oye, gracias Social Chucho. Tú no me enredas. Social Chucho. Social Chucho. Yo lo digo en español, Social Chucho. Social Chucho. Todas las veces que me toca despedir el programa y mencionarte a ti, me pelo, no lo hago más. Social Chucho. Repite. Social Chucho. Dale, dale. Esto es un ejercicio. Un ejercicio. Repite después de mí. Social Chucho. Social Chucho. Allá la vi. Oh, my God. Te odio. Chucho social. Gracias, Chucho, por estar con nosotros esta mañana. Una vez más hablando, señores, de marketing digital. Ya lo sabe usted, la JMJ tiene un impacto fuerte en nuestro país. Usted, pues, presta atención. Únase a esta fiesta del panameño, ya que el mundo tiene sus ojos puestos en nosotros. Gracias nuevamente por estar acá. Gracias.